¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya, 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 Aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y lo llevó a parte a un monte elevado Allí se transfiguró en presencia de ellos Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús Pedro dijo a Jesús Señor, qué bien estamos aquí Si quieres levantaré aquí mismo tres carpas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra Y se oyó una voz que decía desde la nube Este es mi hijo muy querido En quien tengo puesta mi predilección Escúchenlo Al oír esto Los discípulos cayeron con el rostro en tierra Llenos de temor Jesús se acercó a ellos Y tocándolos les dijo Levántense, no tengan miedo Cuando alzaron los ojos No vieron a nadie más que a Jesús solo Mientras bajaban del monte Jesús les ordenó No hablen a nadie de esta visión Hasta que el Hijo del Hombre Resucite de entre los muertos Esto es Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de Mateo nos relata entonces hoy Este pasaje de la transfiguración Este momento en que Jesús De alguna manera Respondiendo también a profecías Que lo presentan como el Hijo del Hombre Aquel que viene rodeado de gloria Y a quien se le entrega todo el poder De alguna manera se manifiesta también a ellos Antes de que les toque vivir junto con Él Todo lo que va a significar La condena de Jesús La pasión de Jesús Es un momento en que el Señor Les permite participar de su gloria Es un momento en que Aún estando aquí con ellos Les permite este anticipo Como de alguna manera Dándoles la fuerza que van a necesitar Para que cuando sobrevenga Todo lo que va a venir Ellos puedan recordar Evocar este momento Y tener la confianza Tener la confianza puesta en Jesús Tener puesta la confianza en el Señor De que realmente Jesús es el Hijo muy querido En quien Dios tiene puesta entonces Toda su predilección Aquel a quien el Padre nos dice Que lo escuchemos Aquel a quien el Padre nos está diciendo Entonces Que de alguna manera sigamos Que de alguna manera Nosotros también pongamos la mirada en Él Para, bueno, dejarnos guiar Dejarnos acompañar por Jesús Para los discípulos Es un momento fuerte Es un momento de temor Dice que se llenan de miedo Porque ven a Moisés y a Lías Hablando con Jesús Porque ven esta visión ¿Verdad? El Hijo del Hombre El Hijo de Dios Transfigurado Revestido de luz Dice de sol ¿Sí? Y bueno Y eso de alguna manera Los asusta Porque es algo que los supera Es algo que de alguna manera No están preparados Quizás todavía para vivir Pero de alguna manera Hay una paz que lo llena Porque lo que le piden a Jesús Es Hagamos tres tiendas Hagamos tres carpas Y quedémonos aquí Hagamos tres carpas Para de alguna manera Prolongar Esto que hemos vivido Para poder de alguna manera Continuar con esto Que de alguna manera Se nos ha regalado Creo que es interesante Que a lo largo de nuestra vida Muchas veces Nosotros hemos Vivido esos momentos De consolación profunda Esos momentos De comunión con el Señor Esos momentos En que sentimos realmente Esa presencia viva De Jesús en nuestra vida Y la tentación también Es para nosotros Hagamos tres tiendas Quedémonos aquí Y la invitación siempre Es ir al encuentro De los otros La invitación siempre es De alguna manera Ir a dar testimonios Ser testigos Jesús les permite Vivir esta experiencia Pero para que ellos Puedan testimoniar Cuando Jesús Haya muerto Que Él es realmente Quien decía que era Él es realmente El Hijo de Dios Es Él a quien Dios Ha elegido Y ha enviado Para que nosotros Podamos tener vida A través de Él Bueno Que nosotros podamos También compartir Con otros Nuestra experiencia profunda De encuentro con Jesús Que podamos compartir Esos momentos de luz Que nosotros hemos vivido También Esos momentos En que sentimos Esa certeza Honda Profunda De sentirnos Acompañados De alguna manera Guiados por el Señor Y bueno Y de alguna forma También llenos De su espíritu Para que nosotros Podamos también Alentar la fe De nuestros hermanos Que así sea Hacemos juntos Profesión de nuestra fe Diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Zamba del grano De trico Mañana yo he de ser par No le tengo miedo Al surco Algún día He de brotar Barbecho de terron fresco Tu sangre yo he de mamar Tierra que serás Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Silencio y noche en mi tumba Espigas germinará Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser par Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser par Recemos juntos Para que este sacrificio Que es mío Y que es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Santifica Señor Las ofrendas que te presentamos En la gloriosa transfiguración De tu Hijo único Y por el resplendor de su luz Purifícanos de nuestros pecados Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él reveló su gloria Ante los testigos Que Él había elegido Y revistió su cuerpo Semejante al de todos los hombres De un extraordinario esplendor Para apartar del corazón De sus discípulos El escándalo de la cruz Y manifestar que se cumpliría En la totalidad Del cuerpo de la iglesia Lo que brilló Admirablemente En Él mismo su cabeza Por eso unidos A los ángeles en el cielo Cantamos en la tierra Un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de Él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de Él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión Salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción De gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo El Cardenal Daniel A su obispo auxiliar Luis Eduardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con la alegría De sabernos Hijos de Dios Con la alegría De sabernos Siempre acompañados Sostenidos En nuestra fe Por el Señor Digamos juntos Con fe Y con confianza La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Cuyo es el reino Cuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Señor Jesucristo Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios Padre, tú me conoces, sabes mi nombre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Y pocos le han respondido. Tu voz resuena a mí y va aumentando. Tu voz resuena a mí, tu voz es clara. Tu voz resuena a mí, tu voz me impulsa. Tu voz resuena a mí. Oremos. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Te lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy les queremos recordar que este domingo es la colecta del Fondo Común Diosesano. En este mes de agosto, en que realizamos esta colecta, la colecta se realiza tres veces al año, marzo, agosto y diciembre. En esta en particular hemos querido centrarnos en mostrar cuál es la realidad del hogar sacerdotal y que esta colecta beneficie fundamentalmente el hogar sacerdotal, que es ahí donde residen los sacerdotes que han dado su vida por Jesús, que han entregado su vida en el Ministerio Sacerdotal y que hoy necesitan de cuidados médicos, de atención de enfermeros, de todas las personas que los cuidan ahí para llevar, bueno, para vivir con dignidad su ancianidad. Así que los invitamos también a poder responder con generosidad a esta colecta a través de, bueno, el link que ustedes tienen ahí en la pantalla, www.colecta.ism.org.uy Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor.